Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Ariana recibe este anillo En señal de mi amor En señal de mi amor Y fidelidad A ti En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento Te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Dame tu calor Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad La posibilidad De llevarte a la cima del cielo donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara y yo rozo tu cuerpo al final y llevarte a la cima del cielo. Donde el cuento no puede acabar, donde emergir sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Donde emergir sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Y la gloria se puede alcanzar.